...deja el Comité por la Liberación de Milagro Sala, así que leemos... Gracias. Un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras del Comité. Ahí está Osvaldo Bocero, gracias. Y desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala queremos adherir a la presencia de la escuela itinerante en nuestra ciudad y solidarizarnos con la lucha de todos los docentes en tiempos de desigualdad en los que se avanza contra los logros y los derechos de los trabajadores de todo el pueblo. Estamos en la calle resistiendo contra todos los atropellos y en nuestro caso luchando por la libertad de los compañeros y compañeras presos políticos de la Tupac, Amaruel, Jujuy y Mendoza. ¡Viva la lucha docente! Libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos. Gracias compañeros y compañeras del Comité por la Libertad de Milagro Sala, Mar del Plata, por su adhesión a este hecho político, esta escuela itinerante que hoy se emplaza aquí en la ciudad de Mar del Plata. ¡Gracias! ¡Gracias!